muy buenas a todos desde tokio y nada de comprar una cosita quería hacer un pequeño unboxing rápido con vosotros y bueno aquí lo tenéis bueno antes de nada llevo mi iso 5600 solar lleva muchos años conmigo y una maravilla y bueno este es muy parecido perdonar los medios pero que no dispongo aquí de equipamiento sólo tengo el móvil y así es difícil por ello va sumando alguna cosa supongo que se trata de eso que se acaba este año casi en colaboración con nintendo digamos que casi hoy y shock por super mario bros el nombre comercial que tiene y básicamente pues a una a dos mitos de la cultura japonesa como como son y shock casi y super mario bros nintendo la caja como veis bastante sencilla en su construcción pero muy bonita muy coleccionable para poner en el armario puede quedar muy bien con motivos de super mario de hecho no pone ni siquiera casi por ningún lado por nintendo directamente como podéis ver y bueno luego una vez abrimos aquí tenemos esto entiendo que será el producto japonés la garantía y las instrucciones y demás nada muy reseñable es un reloj más de interlandia no es un medio de más calidad pero a mí me ha gustado mucho pues un gran apasionado ambas cosas y creo que por el precio que me ha salido baratísimo menos de 100 euros al cambio pues está bien no se aprecia en el vídeo el color real de la caja ahora que lo estoy viendo es un poco me da pena porque es un color más bien rosáceo y aquí aparece de un rojo que no no es el adecuado esto como digo lo lamento pues es debido a la presenta a los medios que son básicamente el móvil y la iluminación de la habitación la caja de de metal muy parecida también a los de los y son básicos pero muy chula por el tema de toda la parafernalia que lleva del videojuego un poco el argumento y demás muy chulo que vuelvo para que muy muy cuidado en cuanto a detalles técnicos en la colección y bueno pues aquí tenemos el reloj la caja poco más que reseñar y protegido por un plástico pues tenemos este reloj es muy bonito no se aprecia bien el color como ya digo me da un poco de rabia y es un color así como rojo rosáceo muy chulo el color azul de del dial es también yo diría que es el del cielo del videojuego es el color azul del cielo del videojuego y bueno pues tiene la leyenda típica de cualquier g-shop con el añadido del nombre super mario bros allá arriba y aquí un caparazón de cupa de tortuga debajo la correa es un marrón y tiene motivos motivos que son el sprite de super mario en el videojuego original de super mario bros muy muy chula la correa también una correa de la típica de los g-shop esto no sé muy bien lo que es la verdad no me he documentado lo suficiente pero no tengo ni idea lo que significa la esa no sé si será que un spray del juego o algo así bueno aquí ya para finalizar pues tenemos tenemos un la trasera que es una trasera atornillada pero tenemos la aplicación de cuando te matan el spray de super mario cuando cuando lo mata a un enemigo junto a una tortuga y ahí también luego y el copyright de nintendo en cuanto a las opciones y demás por las de un casi o 5.000 de de esta familia de los más básicos y si hay que reseñar eso sí vuelvo a apagar la luz que esto es un detalle muy bonito no sé aquí aparece en la luz aparece como una vida extra un spray de super mario y y nada espero que os haya gustado este pequeño improvisado boxing un saludo a todos los aficionados al canal desde la preciosa tokyo